El domingo 18 de noviembre se estará llevando a cabo el 38º Festival del Mundillo y Labores de Aguja en el Paseo Artesanal Profesor Augusto Hernández del Pueblo de Moca. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde vamos a tener exhibiciones de mundillos, vamos a tener diferentes tipos de bolillos, vamos a tener también el Servicio de Extensión Agrícola que va a estar con nosotros hablando de diferentes temas que son de interés para la comunidad. Así que invitamos a toda la ciudadanía que se unan en estas actividades que son actividades familiares. Para seguir con la creatividad del tejido y a su vez conservarlo, en el Centro de Gobierno Municipal se están ofreciendo clases de mundillo los lunes a las 9 am y los miércoles el nivel básico por la mañana y el intermedio por la tarde. Ya nosotros tenemos un grupo de voluntarias, que ahí está la señora Ana Rodríguez, tenemos dos maestras más que atienden los grupos, que es la señora Dora e Hilda, que atiende entonces el grupo básico y nosotros vamos llevando a las personas desde no saber nada de mundillos hasta preparar obras de arte como la que ustedes pueden observar en la parte de atrás, que es una bufanda o una estola hecha en mundillos. Yo tuve la experiencia de tener un abuelo retirado que traía a su nieta y los dos estaban en competencia veniendo a recibo para aprender. El tejido del mundillo lleva años presente en la isla y ha pasado de generación en generación primordialmente en las familias del campo del pueblo de Moca. Para mí, yo calculo que hay más de 500 tejedoras, trabaja la abuela, la hija, la nieta, el varón también está envuelto en este tejido, hay desarrollado industrias donde se teje. Y no solamente el mundillo se basa en su encaje, sino también en sus herramientas, como el bolillo, en el que se puede a su vez ser muy creativo en la confección del mismo. Por lo general yo lo hago así, mayormente tallados y le hago unos diseños diferentes, pero también hago los sencillos, que son los más que se utilizan para tejer como tal. Hay muchos que los usan solamente como por ejemplo este, sería un poco difícil hacer el encaje con él, pero los compran como colección. Adicional a esto, Moca cuenta con el Museo del Mundillo, en el que puedes ver una variedad de piezas artesanales, como vestidos y puntas, confeccionadas con ese precioso tejido, hecho a mano en la conocida capital del mundillo. Para Noticias Bole 12, Frankie González y Nidia González.